Violeta Constanza Jessop en un lapso de 5 años, sobrevivió a tres naufragios, el Titanic, el Britannic y el Olympic. Hoy es conocida con un especial sobrenombre, la señorita inundible. La vida de Constanza no solo fue un reflejo de pura supervivencia, sino que conformó un excelente retrato de la clase trabajador occidental, en los comienzos del siglo XX, con el auge de una industrialización exacerbada, que obligaba a sus trabajadores al límite de la pobreza, a emigrar hacia América, con el único anhelo de salir adelante. Violeta, la mayor de seis hermanos, nació el 2 de octubre de 1887 en Bahía Blanca, Argentina. Sus padres, William Jessop y Caro en Cali, inmigrantes irlandeses de Dublín, se asentaron a finales del siglo XIX, para criar ovejas. A lo largo de su vida, la muerte estuvo siempre cerca. Contrajo tuberculosis, enfermedad infecciosa que en esa época, solo pocos lograban superarla. Pese al diagnóstico médico, en el Hospital Británico de Buenos Aires, que pronosticaba no más de tres meses de vida, logró sobrevivir. William Jessop, se trasladó a Mendoza trabajando ahora para el ferrocarril. Aquí prosperó, gracias a una Argentina de paz y progreso, en aquel momento. Tanto fue así, que llegaron tres nuevos integrantes para la familia Jessop, Dennis y las gemelas Molly y Amy. Molly lamentablemente, fallecería súbitamente. A mediados de 1903, la familia sufre un fuerte golpe al morir de un cáncer terminal, su padre William. Su madre Katherine asume el control, decidiendo retornar a Inglaterra, pese a las quejas de Constanza de 16 años y sus hermanos. Regresaron a Irlanda del Norte en mayo. Violeta ingresa a un colegio de Belfast para continuar sus estudios. Ante dificultades económicas y para ayudar a su madre a sobrellevar la pesada carga, se empleó como camarera, en la empresa naviera Línea de Correo Real. En 1910, instalada ya en Londres, soportó rechazos laborales de navieras que consideraban su belleza, como obstáculo para las actividades de a bordo. Sin embargo, sus juveniles 22 años, un porte estilizado, rasgos suaves, ojos verdes y abundante cabello rojizo, y el agregado de una sólida preparación cultural con un manejo fluido del inglés y el español, le permitieron su ingreso a la White Star Line, la más grande e importante empresa naviera inglesa. Sus nuevos empleadores, de acuerdo con las modernas filosofías empresariales, consideraban la estética de la tripulación, como un símbolo acorde al prestigio que querían infundirle a sus nuevos transatlánticos. Este fue el inicio de su prolongada relación con los barcos y el mar. Su carrera dentro de la empresa, a partir del viaje inaugural con el Majestic, fue meteórica. Pasó por el Adriatic, el Oceanic, hasta llegar al lujoso Olympic, considerado hasta ese momento, como el mayor barco construido. La poderosa empresa, competía por el transporte transoceánico, cada vez más solicitado por las clases altas, los nuevos profesionales, la emigración masiva y el comercio mundial. Esta competencia, explica el porqué de la construcción de los tres supernavíos de la clase Olympic, el Titanic y sus hermanos Olympic y Britannic, que superaban a los entonces colosales Lusitania, hundido en la Primera Guerra Mundial, el Mauritania de la Canard y los buques germanos el Kronprinz Wilhelm, el Kaiser Wilhelm II y el Kronprinz es Insecilia. Estos grandes transatlánticos, tendrían como objetivo trasladar a más de 4.000 personas por trayecto, uniendo a Europa con Estados Unidos. La historia le reservaría una conexión muy particular, con los tres célebres buques de esta naviera, con la que comenzara a trabajar en 1910. Violeta no estaba muy entusiasmada ante la perspectiva de navegar la ruta del Atlántico Norte, por el mal clima, junto a las exageradas exigencias de los pasajeros. Pero continuó adelante, como azafata a bordo del Olympic, cumplía 17 horas de trabajo al día, por 2 libras y 10 chelines al mes, más cama y comida. El Olympic hasta ese momento, ostentaba el título del barco de pasajeros más grande del mundo. Su capitán era Edward John Smith, quien el año siguiente cobraría notoriedad, por ser el capitán del barco que llegó para eclipsar al Olympic, el admirado Titanic, aún más grande y lujoso que su hermano mayor. Violeta se adaptó rápidamente al navío y a su tripulación, con la que se había creado un ambiente cálido y amable. Como en todos los barcos, en primera clase había más servicios que pasajeros, proporción que se invertía, a medida que bajaban los niveles sociales. Cuando se disponía a realizar su sexta travesía hacia América, el 20 de septiembre de 1911, tuvo su primer incidente grave, sobre un trasatlántico. Al anochecer, cerca de la isla de White, frente a las costas de Inglaterra, el crucero de guerra británico Howard, se acercó demasiado, siendo atraído por la fuerte succión generada por las hélices del trasatlántico. El Hawk acabó golpeando el casco del Olympic por Estribor, abriendo un boquete en la zona de camarotes de tercera clase y rompiendo una hélice. Los barcos aunque averiados, lograron regresar al puerto de Southampton, sin lamentar pérdidas humanas. Este incidente llevó a Constanza a replantearse su trabajo, pero mantuvo el ánimo pensando una vez más en su familia y en ella misma. El miedo no le servía de nada, tampoco le daba de comer. Cuando se enteró que la compañía votaría próximamente un nuevo y lujoso trasatlántico se presentó, entre los postulantes, para ser incluida como azafata de primera clase. Fue una de las 23 mujeres elegidas. El día 10 de abril de 1912, llegó al puerto de Southampton con un nuevo e impecable uniforme, dispuesta para embarcarse en el Titanic. Iba a ser testigo de uno de los mayores acontecimientos de la historia. Cuatro días después de haber zarpado, a las 23.40, el Titanic chocaba contra un iceberg. A Violeta Constanza Jessop le habían asignado la atención de los camarotes de primera clase en aquel formidable barco, pensado para desafiar al mundo, con su lujo y fortaleza. La noche del 14 de abril de 1912, el aire del anochecer se sentía más frío que el acostumbrado. Como cada noche, antes de retirarse, Violeta salía a cubierta a contemplar el interminable océano y la estela dejada atrás por la nave. Se sentía segura y tranquila ante el confort y majestuosidad del gigantesco barco que la albergaba. Católica devota, concluyó de leer en voz alta, una oración de origen hebreo, ante la atenta escucha de su compañera de camarote, Elizabeth Ledo. Violeta estaba convencida que aquella plegaria, servía como un mantra de protección. A punto ya de dormirse las compañeras, cuando un estallido junto a un movimiento extraño, la sobresaltó. Vistiéndose a la carrera, subieron las escaleras que las depositaba en la plataforma principal. Violeta y sus compañeras, recibieron la orden de subir a los botes para demostrar a las desorientadas pasajeras, presas del pánico, que eran seguros. Ayudó a los pasajeros a ajustarse los cinturones salvavidas y les recordó que se abrigaran bien, tomaran mantas y empaquetaran sus objetos de valor. En el bote que le tocó a Violeta, el número 16, abordaron 39 personas. La impresionante comprensión del destino inminente del Titanic se produjo cuando la mujer levantó la vista observando que la proa del barco, se inclinaba hacia el océano oscuro. Por una fracción de segundo, mi corazón se detuvo, como suele ocurrir cuando la fe, inquebrantable hasta ese instante, sufre su primer revés. En sus memorias también cuenta. Un oficial me gritó desde la baranda. Señorita Yeso, alguien olvidó este bebé. Reciban. Me arrojó un bulto, que alcancé a asir fuertemente. Se trataba de un bebé que había quedado perdido en la confusión. Envolvía al bebé en una manta que había tomado antes de evacuar el barco y se durmió. Era una niña. Con el bebé apretado contra mi chaleco salvavidas, pude ver mientras nos alejábamos, como el barco se partía y se hundía en las heladas aguas de Terranova. Luego, por suerte, pude entregarle la beba a su madre, que había alcanzado otro bote. Quienquiera que sea esta madre que no volvía a ver, no expresó ni una palabra de gratitud, por la vida de su niña. El Tadanek se fue a pique en el océano Atlántico, a unas 150 millas de Terranova. De las 2.228 personas a bordo, 1.523 murieron. Yeso fue uno de los supervivientes ateridos por el frío, que luego de bollar a la deriva durante ocho horas, fueron rescatados por personal del buque carguero Carpacie. La nave recogió a los 709 sobrevivientes y los depositó sanos y salvo, el 16 de abril, en el muelle 54 del puerto de Nueva York. En aquel momento un buque gemelo al Titanic, el Britannic, estaba en plena construcción en los astilleros de Harland and Wolf en Belfast, Irlanda. A Violeta le llevó varios meses reponerse de esta experiencia extrema. Se obligó a volver, no quiso que el miedo al mar, se convirtiera en su mayor enemigo. Aquel era su modo de vida y como tal, debía retornar y abordar un nuevo barco. A finales de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y el Reino Unido movilizó sus recursos, confiscando el transatlántico británico, votado el 26 de febrero de 1914. Fue rápidamente, reconvertido en buque hospital y mantenida la mayoría de su tripulación. Violeta Jessop se transformó en personal sanitario, luego de realizar un acelerado curso de enfermería. En Belfast pintaron su casco de blanco con grandes cruces rojas y franjas horizontales verdes. Se le instalaron 3.309 camas, quirófanos y se lo dotó de un equipo médico completo. El 23 de diciembre, al mando del capitán Charles Abarlet, se hizo a la mar. Estaba al servicio de la Cruz Roja Británica. Realizó varios viajes a la isla griega de Lemnos y evacuó heridos de la Gran Batalla Gallipoli, anclado más de un mes, como hospital flotante en Caos. Navegando por el mar Egeo, muy cerca de la isla de Kiev, en Grecia. Con unos pocos heridos a bordo, chocó una mina por estribor, a la derecha del barco que le produjo severos daños. Había sido plantada desde el submarino alemán 73, al mando del capitán Gustav Cis. La nave comenzó rápidamente, a escorarse. La tripulación desayunaba en el comedor del barco. De repente, oímos un ruido ensordecedor. Todo el salón se levantó. Me trajo recuerdos no muy distantes de la noche aciaga del titanio. En medio del fuego, la desesperación y gritos, me lancé al mar. La fuerza de las hélices me succionaron, por debajo de la quilla. Me di un fuerte golpe en la cabeza. Tragué mucha agua, mientras buscaba la manera de salir a la superficie. Casi inconsciente atiné a atrapar otros salvavidas que flotaba y me aferré a él. Me sentí desahuciada. Hasta que fui literalmente, izada por mi cabellera, a un bote de rescate. Violeta había sobrevivido a otro desastre marítimo. Hoy, pasados ya 100 años desde la tragedia y más de 40 desde su descubrimiento en el fondo del mar, sigue sin estar claro que fue lo que causó la explosión que provocara el hundimiento del mayor barco de pasajeros. El buque. La prensa británica de la época, reportó que el buque había sido alcanzado por torpedos alemanes. Aunque muchos sostienen que en realidad se topó con una mina submarina. Se hundió en menos de una hora, tres veces más rápido que el Titanic a pesar de todas las previsiones de los ingenieros navales para que fuera una nave más segura. A pesar de sus tumultuosas experiencias en el océano, Jessup continuó trabajando en el servicio de pasajeros en grandes barcos. Se reincorporó a White Star Line después de la guerra. A fines de la década de 1920, se casó con John Lewis, pero la relación duró unos meses y no tuvo hijos. Posteriormente se unió a una nueva compañía, Red Star Line, que envió a Jessup alrededor del mundo, realizando cinco cruceros. Luego de un periodo de trabajo administrativo en tierra, regresó al mar durante dos años en los viajes de la Royal Main Line a Sudamérica. Concluyó su agitada carrera en 1950, a los 63 años. Se retiró a una humilde casa de campo en Red Asheville, en Suffolk por unos años, hasta mudarse al pueblo de Hartest, junto a su hermana Eileen y a su cuñado Hubert Meehan. Allí vivió criando gallinas, cuidando el jardín y anotando sus recuerdos. El 18 de julio de 1958 concedió una entrevista para una revista de Londres, con motivo del estreno del filme, Una noche para recordar. En ella, subrayó discrepancias con la película de Robert Becker que tal vez, se deberían haber aplicado en la de James Cameron, del año 1997. Violeta vetó la forma en que aparecían retratados los pasajeros de tercera clase, abandonados a su suerte y con las puertas cerradas, impidiéndoles el acceso a las cubiertas superiores del barco. Dijo que aquello no era cierto, como tampoco que las mujeres norteamericanas usaran grandes sombreros. Sus memorias, sobreviviente del Titanic, fueron publicadas en 1997. Violeta Constanza Jessop murió por una insuficiencia cardíaca congestiva, a la edad de 84 años. Sus restos descansan bajo una sencilla lápida de piedra, en el cementerio de Hartest, Suffolk, al noroeste de Londres. All the deck machinery fell into the sea like, like a child's toys. And then she made a fearful plunge and disappeared into the depths. But you survived. Yes I did. Fue una entrega de Claudio Novillo Producciones. Buenos Aires, Argentina. Por favor, si fue de tu agrado, danos un me gusta. Gracias.